Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, recaído en el proyecto de la ley sobre medidas fiscales paliativas y relevantes. Orden del día número 8, le voy pidiendo a los diputados que se identifiquen y se logueen. Les doy unos segundos para que lo vayan haciendo. Por favor, diputados, se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Gracias. Gracias. Ha finalizado el tiempo. Falta el voto del diputado Acevedo. A viva voz, por favor. Diputado Acevedo. Gracias. Diputado Acevedo, a viva voz, por favor. Abstención, presidente. Abstención. Diputado Jorge Antonio Ávila. Abstención. Diputado Carvajal. Abstención, señor presidente. Abstención. Diputada Carla Carrizo. Positivo. Diputada Mariela Coleta. Afirmativo. Positivo. Diputada Ana Carla Carrizo. No, ya está, perdón. Marcela Colli. Abstención. Abstención. Diputado Pablo Juliano. Oportunamente había solicitado la autorización del cuerpo para abstenerme, presidente. Abstención. Diputado Facundo Manes. Abstención. Abstención. No le cargó el de Carla Carrizo, por favor. Sigue fibrando acá. Ya votó positivo, diputada, ¿no? Sí, por eso. Que no me pase como... A viva voz, Díaz. Positivo a la diputada Carla Carrizo. Sigue marcando. Diputada de la Sota. Quiero aclarar mi voto porque creo que no me lo tomo. Mi voto es negativo. Voto a la diputada de la Sota, negativo. 140 votos afirmativos, 103 negativos y 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Gracias.